¿Qué tal amigos? Ya veis, nos hemos desplazado de nuestro set habitual de solo porteros y hemos venido a una pista exterior para presentaros la nueva colección NetFootball X con la que la marca americana nos ha deleitado a todos los amantes del fútbol sala. Con esta colección basada en la línea que hasta ahora se utilizaba solo en el fútbol, pues han decidido plasmarla en el fútbol sala para que a partir de ahora eliminan la colección FF 24-7, la tradicional anterior, con las líneas gato, bomba y elástico. Y ahora pasamos a tener Mayista X y Mercurial X. Ya os digo, una revolución para el mundo del fútbol sala. Esta colección ha surgido básicamente con el objetivo de aunar toda la tecnología que Net ya previamente había desarrollado por la batalla del fútbol, con elementos de diseño específicos para adecuar este calzado al juego en espacios reducidos que precisamente sean el fútbol sala, un deporte que puede ser practicado en todo tipo de pistas y en cualquier ciudad del mundo. La línea Mayista, como la conocéis todos los amantes del fútbol, nos garantiza el mayor control, el mayor toque para el jugador que necesita un mayor sensación de contacto con el balón, un mayor control. Toda la tecnología que anteriormente estaba en el fútbol, como puede ser el Flyknit que recubre toda la carcasa. Ya sabemos que las zapatillas de calcetín alto, con esta pieza del Dynamic Fit, nos proporciona un mayor acople no solo al pie, sino también a la parte baja de la pierna, que para los jugadores de futbol sala yo creo que va a ser un gran avance. Para la entresuela utiliza el mismo sistema de amortiguación que hasta ahora utilizaba la Lunar Gato, que es esta capa del Lunarlon, que garantiza una perfecta amortiguación ante todo tipo de impacto. Y para la suela, el diseño que ya previamente había introducido Nike siguiendo un patrón hexagonal, en este caso utiliza la tecnología Nike Green, que es uso de una goma reciclada, para garantizar muchísima durabilidad, para poder jugar en pistas exteriores como es esta, o en pabellones indoor, en la que el desgaste es un poquito menor. Por su parte, la línea Mercurial X es una evolución del anterior elástico Superfly, todos la conocéis, apenas ha sufrido cambios, solo la posición de los Walsh de Nike, que anteriormente estaba en un lateral, ahora la han colocado igual que la botar de futbol, en la parte del empeine, y lo único que, el detalle que han introducido en la zona del talón, el poner el nombre de Silo, Mercurial, que anteriormente no aparecía, y volvemos a ver que utiliza toda la tecnología que Nike introdujo en las botar de futbol. Flyknit en toda la superficie del corte, una capa de Nike Skin, que recubre todo el corte, para hacerla todavía mucho más resistente a la abrasión, y en este caso vemos que han introducido también en la zona de la parte interior y la puntera, sin refuerzo de material plástico, que todavía protege más aún esta zona que la zapatilla de futbol sala tanto sufre al contacto con la pista. También destacan, ya como ya conocéis, la tecnología de los brio cables, que dan mucha estabilidad a la zapatilla, y también, al igual que la línea mallista, el uso del Dynamic Fit Collar, para conseguir un perfecto acople al pie y permitirnos garantizar la estabilidad ante todo tipo de movimientos. En este caso, como es una zapatilla de perfil bajo, utiliza una entresuela de filón, que nos garantiza también una perfecta amortiguación. Misma suela que la Mallista X, la herencia del anterior gama elástico, siguiendo un patrón hexagonal, también usa la tecnología Nike Green, que es material reciclado para esta zona de la zapatilla, que tanto sufre con la abrasión, y que con esto nos garantiza una perfecta durabilidad. Tres eran las gamas de producto que vamos a tener para la colección de Nike Football X, próximo, final y pro, al igual que estaba ocurriendo con la línea elástico. Aunque, para esta próxima campaña de la Summer 2015, la línea Mallista X solo estará disponible en la gama alta, la gama próximo. Con todo esto, la revolución del fútbol salarial ha llegado a ser los porteros de la mano de Nike Football X. ¡Vamos a Peter X 10! ¡O ver el cimiento del fútbol salarial ha llegado a la misma calle! ¡Gracias!